1. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdaderos del Dío verdaderos, engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue eco, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación valló del cielo, y por hombre del Espíritu Santo se encarnó María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, pedeció, y fue sepultado, y resucitó a la tercera día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para Dios y garra, vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.